Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente